Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Deep by Daylight. Como ya sabéis, ahora sin darle a nada, os sale tres habilidades con el personaje que tengáis, es decir, a cero os sale tres habilidades y podéis elegir las tres que queráis. Yo voy a ponerle monitorización y abuso. Una acción de romper el generador y el posible que interactúe con ese generador se enfrentará a una prueba de habilidad moderadamente difícil. Si no consigue, tendrá lugar a una regresión del generador del 3%. Pues mira, voy a poner este mejor, para ponérselo más complicado. No tengo nada más, solo tengo esto, que ahora cuando empiezas de cero, ya sabéis, tenéis las tres habilidades del personaje. Vamos para allá, a ver qué tal se nos da. Bueno, morada maternal, bosque rojo, con nuestro amigo el Dactar. Dactar. Vamos a ver si podemos con ellos. Mira, mira. Madre mía, te estoy dejando electrocutada. Vamos a dejarla ya, que si no la pobre va a pillar aquí de todo. Toma, hombre, toma. Como chilla, eh. Dios, como chilla. No te preocupes, que no sufrirás. Toma. Vamos a ver si está el sótano aquí. Me parece que no. No, no está el sótano aquí. Te voy a colgar de aquí. Vale, ya he visto uno por ahí. Madre mía. Sí, ya va, loco. Vamos a subir para arriba. Vamos a pensar que estaba aquí. Vamos. Corre, hombre, corre. Ya le ha explotado el motor. Le ha explotado el motor. Madre mía, pero ¿qué está haciendo, tío? ¿Pero qué están haciendo esta gente? ¿Están petando por todos lados? Hombre, ya la han sacado, por fin. ¿Y este que está loco? Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Qué he dicho? ¿Vamos para allá? Uy. Ya la he hecho. Ahí, ahí, ahí. Que chille. ¿Cómo chillas, eh, hija? Es lo que tiene el doctor. El doctor, el doctor, para estas cosas. Hostia, me han roto un gancho. Pues yo no sé si voy a llegar a ese, eh. Mira, ya se van a por el otro amigo. Bueno, chica. Yo te dejo aquí, que este me lo han roto. Ahora, otra, otra menos. Venga, vamos a ver quién chilla ahora. Por ahí he visto uno, dos, tres. No me lo puedo creer. Vas a chillar del rato. Toma, hombre, toma. Aléjate todo lo que puedas de tus compis. Todo. Yo sé que se han quedado ahí los tres. Pero vamos, tú te quedas conmigo. Con el amigo, que seguro que me habéis roto un gancho. Mira, ya he vuelto a resucitar. Seguro que has sido tú lo que me has roto el gancho. Pues te voy a colgar ahí. Por romperlo. A la niña mala. No te esfuerces. Es peor. Venga. Sigamos con el doctor. Interesante. A ver si chilla por aquí alguien. Ahí he chilla. No me lo puedo creer. Se ha ido. Se ha ido para otro sitio. Por ahí no lo he visto pasar, ¿no? ¿No lo he visto pasar? ¿Habría ido a este? ¿No? Joder, se han tocado ahí. Tocados, ¿eh? Perfecto. Ahí, ahí, ahí. Como chilla. Dios. ¿Pero qué haces, hija mía? Pero quítate eso. Ven aquí. Que vamos a dejar a la amiguita en paz. Vamos a ir a por ti ahora un ratito. No, pero... No, pero... Vamos a ver. Hija mía. ¿Qué vas a quitarte eso o qué? Ven. Anda, ven. Que me tienes contenta. Me tienes contenta. Contento. Ay, contenta. Ay, contenta. Toma. Ahora, quédate un rato ahí. Cerramos el puño. A ver si se habrá ido el amigo. Aquí nada. ¿Te gusta eso o qué? Ya lo han bajado. Vamos, vas a dejarlos, tío. ¿Este está dándole a todos los motores? Ah, yo los dejo, tío. Que aprendan un poco a jugar. Coño. Míralo. Ya te pillé. Ven aquí, hombre. Ven. Que tú sí que sabes jugar, ¿eh? Tú sí que sabes jugar. Bueno, a media. Ya, ya se ha curado la otra. Muy bien. Ven aquí. Madre de Dios. Qué escandalosos. Va a ir a robar con ellos. Joder. Venga. Al ganchete. Tengo unas ganas de pillarla ya. Está dándole a todos los motores, tío. Qué rabia. De pava. A ver. Por aquí nada. Creo que he visto por ahí... Nah. No lo habré imaginado. Como siempre. Seguro que están ahí reparando, ¿eh? Los dos tortolitos. Ah, pues no. Yo era raro ya. Yo era raro. ¿Qué hace esa? Ven aquí. Nada, tío. Que no... Se acabó. Ven aquí. Ven aquí. No, no, no. Uy. Se va para la izquierda. Vamos. Ya sé que se ha quedado por ahí, pero... ¿Qué haces reparando eso? Ya sabía yo que lo ibas a reparar. Tira, hombre. Toma, otro golpe. Mira, mira cómo corre el cabrón. Joder. ¿Cómo corren, tío? Ahora vamos a ver. Uf. Madre de Dios. Y esa rompiéndome ahí ganchos, ¿no? Eso parece. ¿Qué quieres venir aquí? Porque sabes que el gancho está roto. Claro, aquí los ganchos todos están rotos, ¿no? Menos el de ahí arriba. No voy a llegar. Pero como pilla el que me está rompiendo los ganchos, lo mato. Nunca mejor dicho, ¿eh? No llego, no llego. No llego. Me cago en la leche. Venga ya, se acabó. Ven aquí. Joder. Por culo que me estáis dando, ¿eh? Como se nota, ¿eh? Que sois de más rangos. Venga. Cerramos puño. Y espera al siguiente que chille. Vamos a ir para aquí. Ha saltado. Vamos a ir rectos. Date quieta ya. Ya. Ah, lo reparó. Oh. Es que me está costando mucho y voy súper lento. Sí. Hola. A este vas a ir. A este. No chilles más, mujer. Que no pasa nada. Venga, vamos al siguiente. El problema es que se lo dejo en el suelo. Ese es el problema. Madre mía, se ha reiniciado, ¿eh? Casi. Tres motores. Este cómo lo llevan. Bien. Vamos a romper ese palé. Se me está haciendo eterna esta partida. Aquí llega mi dilema, ¿eh? ¿Lo he visto bien? No. Pero sangre hay. Si hay sangre, tiene que estar por aquí. Si hay sangre, tiene que estar por aquí. ¿Dónde ha explotado? No tengo ni idea. Toma. Revéntalo ahora. ¿Dónde ha explotado? Aquel de allí ahora ha sido el del fondo. Ahora ha sido el del fondo. Nah. Sí. Ha sido el del fondo. Vale. Vamos para allí. Que seguro que ha ido para allí el cabrón ZT. ¿Por dónde ha ido? ¿Por la izquierda? Míralo. Ya sabía yo. Con tu leche. Esa se va para allí. La que me estáis liando, ¿eh? Fuera. Vamos. Vamos. Vamos a buscar a la otra. Por aquí ha pasado. Y se ha curado, tío. Y se ha curado. Estoy seguro que ha venido por aquí, ¿eh? Uy. Me voy chocando. Qué perraca, tío. Pues sí, me lo están poniendo complicado, ¿sí? Vale. Este nada. ¿He visto por ahí algo? No me lo aprecio a mí. Nada. Salta en chispas por ahí. Vale. Por aquí nada. Está por ahí, es que estoy seguro que está por ahí. ¡Hombre! ¡Hombre, amiguita! Toma. Y pilla a los dos ahí. Muy bien. Vamos a saborear la ocasión. Primero tú. Que eres muy lista. A ver. Fuera. Eliminada. Y después tú. Que eres muy listo. Me ha costado, ¿eh, chicos? Me ha costado esta vez. Pero bueno. No se han escapado. Es que es muy difícil, ¿eh? O sea, todo si saben jugar. Uy, mira. Ha perdido su botiquín. Si saben jugar. Esa que nos hemos quedado tres motores, ¿eh? Pero el perseguir, el buscar, el encontrar. Uf. Te hace perder una de tiempo a veces. Toma. Ahí golpea un suplente con el ataque de terapia. Muy bien, chaval. Que me queda de rituales. Ah, bueno. El pesadilla. Vamos a hacerle GG. GG. Toma. Cuatro rojos. Hostia, tío. Eso no era una trampilla inútil. Dios. Cómo se pica la gente, macho. ¿Le ponemos saludos para YouTube o qué? No, mejor que no, ¿eh? Mejor que no porque... Vaya tela. Vaya tela marinera. Se pica mucho la gente este juego. Yo también me pico, ¿eh? A veces porque dices, tío. Este equipo no avanza, ¿sabes? 31.000 puntos, ¿eh? Oh, agüita. Nos vemos en la siguiente partida, ¿vale? Que ya solo queda una. Y me va a dar tiempo. Parece ser que me va a dar tiempo a subirlas, ¿eh? Así que... Hasta luego, tiburones.